continuamos aquí como les decía es otra forma de poner un botón que como ven permite permite incluir imágenes si ustedes desean que esa imagen quede encima del texto ustedes saben cómo hacerlo simplemente luego de la imagen ponen un espacio y queda de esa manera eso ya depende de cómo ustedes quieran trabajar su página web ustedes se fijan que estos botones y estos textos están algo cuadrados y como feo eso es por el tema de windows que tengo yo que tome el tema clásico para que los vídeos se graben más rápido y no me pase lo de la otra vez que los vídeos se veían lento pero seguimos ese mundo equipe windows vista se ve mucho más lindo ahora una vez yo tengo eso tengo que poner ese formulario a funcionar si ustedes se fijan aquí en acción en acción yo no he puesto nada y si yo no le pongo nada el formulario el automáticamente se llama el mismo por lo que por lo que le voy a enseñar cómo yo puedo trabajar un formulario sin tener que utilizar una página procesal o sea trabajarlo todo en una misma página yo voy a poner aquí una pregunta que si es pos o sea que si esa variable si si eso existe es porque enviaron el formulario por ejemplo fíjense algo yo voy a poner esto enviaron el formulario si yo entro en la página login ese mensaje no aparece pero si le doy aquí el mensaje si aparece por lo que el código que yo ponga aquí dentro de esa decisión se va a ejecutar solamente cuando envíen el formulario entonces por con ese método de aquí yo me puedo ahorrar la utilización de una página para el procesal yo voy a preguntar aquí aquí a la clave le voy a poner txt clave y voy a decirle ahí arriba que usuario es igual a pos ustedes ven estoy haciendo todo en la misma página y que clave que clave es igual a txt clave entonces aquí mismo voy a poner una decisión doble voy a decir si si usuario es igual para que sea igual y esté comparando tengo que ponerle doble igual si usuario es igual a Adamis y clave es igual a un 2 3 si eso es verdad entonces voy a iniciar sesión sesión hay como una s sesión estar y voy a decir que esta variable que yo tengo en seguridad y voy a decir entonces que esta variable que yo tengo en seguridad es igual a Adamis y luego voy a redireccionar esa página hacia el index.php de lo contrario de lo contrario de lo contrario esto no sea verdadero yo voy a tener una variable aquí que se va a llamar mensaje que va a ser igual a vacío de lo contrario voy a decir que mensaje es igual usuario o clave incorrecta y para que me muestre ese mensaje yo lo voy a poner lo voy a poner aquí voy a poner después del botón después del botón voy a poner esto font color igual a red y dentro de eso entonces voy a poner código php donde voy a mostrar el mensaje fíjense como se comporta mi página ahora cuando yo entro la primera vez tengo eso de aquí y me dice que la variable mensaje no está definida tengo mensaje aquí abajo pero esta variable tengo que crearla fuera del post para que esté definida aunque no pase por el post si actualizo perfecto no tengo ningún error le doy a login y esto dice usuario o clave incorrecta para que no me pase eso que estas dos cosas compartan el mismo espacio esos dos elementos yo antes del font y después del botón voy a dejar un BL le doy de nuevo y dice usuario o clave incorrecta pero si yo pongo el usuario que es Adamis y la clave 1,2,3 le doy a login ya me dejo entrar a la parte administrativa vamos a verlo de nuevo voy a salir le doy a administrar y si me permite entrar porque ya yo inicié sesión en esta parte de aquí voy a agregar un nuevo botón que será para cerrar sesión eso está en el índice que está dentro de la carpeta administrativa voy a crear otro botón que va a decir salir y a este botón le voy a decir que o le voy a poner un enlace que me lleve a la página que se llama cerrar sesión punto php o sea en el menú yo tengo esto de aquí el botón salir que si le doy me lleva a esta página que todavía no existe esa página que se llama cerrar sesión que estará en la semana 9 la vamos a crear claro pero esta esa tiene que estar dentro de la sesión administrativa nuevo cerrar sesión a ese archivo cerrar sesión el se va a encargar de eliminar todo rastro de la sesión que ha sido previamente iniciada por lo tanto el va a tener lo siguiente sesión start e inmediatamente vamos a ponerle sesión destroy que destruya la sesión para yo poder utilizar este comando sesión destroy previamente debo de iniciarla y por último el va a redireccionar header location punto punto slash eso hace referencia a la carpeta que está afuera a la raíz entonces fíjense lo que pasa cuando yo aquí actualizo me mando para el principio le doy a administrar y me pide iniciar sesión pero para poder entrar yo necesito poner aquí un usuario y una contraseña válida si yo pongo una contraseña inválida me sale el mensaje de usuario clave incorrecta pero si la pongo válida entro a la parte administrativa como vieron es algo bien fácil y seguimos ahora luego de la pausa el mensaje la pongo la pongo la pongo la pongo la pongo y